Buenos días señor presidente, me presento con usted, soy la teniente enfermera Melina Vega y voy a ser quien aplique su vacuna el día de hoy. Le muestro la vacuna que va a ser aplicada es eh vacuna contra covid diecinueve, es del laboratorio de AstraZeneca y le muestro la jeringa con la que va a ser vacunada igualmente es una jeringa nueva, está totalmente seguido, ¿ok? Antes de aplicarla voy a realizar unas preguntas. ¿Usted ha presentado fiebre en las últimas veinticuatro horas? No. ¿Algún síntoma de covid en las últimas veinticuatro horas? No. ¿Alérgico a algún medicamento? No. ¿Alguna transfusión sanguínea en los últimos tres meses? No. Ok. Vamos a levantar su camisa. Vamos a descubrirlo. Ok. ¿Alguna de su brazo? Tranquilo, es muy rápido. Muy tranquilo. Este, cabeza, cabeza fría, corazón caliente. Ok. Voy a proceder a realizar la asepsia. Sí. Una molestia. Voy a presentar algunas reacciones desde dolor en el sitio de la punción, inflamación, enrojecimiento. Es importante no manipular el sitio de la punción. No rascar, no dar masaje, no aplicar compresas calientes ni frías. Por favor, perdón. Correan en el sitio de la ¡Vexarmonos! Amplir. Amplir.